bendecido sábado para todos nuestros seguidores seguidores vamos a ver los números fucu vamos a ver cómo andan estas estadísticas hace ya como dos semanas más o menos que no estuvíamos vamos a ver también cuáles son los números con más tiempo sin salir en primera entre todas estas loterías las loterías viejas veremos también las parejitas de números al revés y al derecho con más de 20 días que no salen y cuáles son los números que tiene más tiempo sin salir en ninguna de las posiciones números fucu números con más de 300 días que no salen en primera en tal o cual lotería comenzamos por ahí mismo por los números fucu y luego pasamos entonces a las demás estadísticas miren rápidamente para no tomarle mucho tiempo quiniela palé vamos a ver los números con más de 300 días que nos salen en la quiniela palé miren ahí tenemos seis siete números siete numeritos con más de 300 días que nos salen en la quiniela palé 03 15 19 23 y 24 59 y en 86 el que más es el 24 con 592 días que nos sale en primera en la quiniela palé dígase leiza bien en la gana más vamos a ver en nada más ahí tenemos apenas cuatro numeritos apenas cuatro numeritos ya éste podemos ponerlo podemos ponerlo en rojo porque pasó del año lo que ustedes ven en rojo es porque ya han pasado del año verdad lo que ven como en un color un color negro oscuro es porque ya pasaron de de cuántos menos recuerdo 350 días verdad entonces ahí pueden ver los cuatro numeritos cuatro numeritos de la gana más el 11 17 74 y el 76 lotería nacional y fíjense que ese 11 ese 11 viéndolo por lotería verdad porque la gana más es un sorteo de la lotería nacional viéndolo por lotería o sea entre los dos sorteos de la lotería nacional fíjense que ese 11 tiene igualmente no sale ni nada más ni tampoco en la nacional con más de un año que no sale en ninguna de las dos en ninguno de los dos sorteos bien en la nacional vamos a ver cuáles tenemos ahí tenemos 67 numeritos nacional fíjense que de los siete señores 6 ya pasan de un año 6 el que más es el 86 con 754 días que no sale en primera en la nacional este 61 vamos a darle otro conocido porque ya era fucu en la primera paleta salió hace 20 días entonces fíjense que en la nacional ahí tenemos estos numeritos 7 en total con más de 6 con más de un año y 1 con más de 300 días bien lotería new york tarde new york tarde vamos a ver ahí cuáles son los fucu solamente tres numeritos este ya podemos ponerlo en rojo ya pasa del año ahí están new york tarde el 19 38 y el 75 estos números están saliendo mucho salen mucho no salen no salen no sale en la lotería que son fucu pero he visto y lo van a ver déjeme ver si no me fijé si déjeme ver miren por ejemplo aquí en lo de ayer en los de ayer tenemos miren tenemos uno de ayer el 34 el 03 el 10 el 70 y el 63 o sea uno dos tres cuatro cinco cinco de las ocho loterías y cinco de los números de las ocho loterías cinco de esos ocho número cinco eran número fucu o son número fucu el único que era esa que salió que era fucu en la new york tarde era el 10 lo que quiero decirles que por ejemplo ese 34 que es fucu en la new york noche fíjense que salió en la nada más ese 03 fucu en la niña palé salió en la nacional ese 10 fucu en la niño el tarde salió ahí mismo ese 70 fucu en la lote acá salió en la real y ese 63 fucu en la era fucu en la primera y salió ahí mismo el 63 bien entonces hay muchos que solamente juegan un numerito dos hay otro que les gusta ampliar más el abanico y juegan su numerito aunque apostando poco verdad muchos prefieren mejor a ver pocos números y apostar un poco más otros prefieren conformarse con menos y tener más posibilidades de ganar bien entonces en la new york noche tenemos ahí vamos a ver en el noche tenemos hay cinco numeritos fucu cinco numeritos 34 46 90 92 y 94 están en la new york noche 300 o más días en la real 67 numeritos en la real este ya puedo ponerlo en rojo lo marcamos lo vimos que pasaba de de 350 días lo marcamos en negro y ya pasan del año ahí están los 67 numeritos d la real miren este 23 señores en la real ya con 887 días muchas personas le han caído atrás a este 23 en la real y si no han sabido hacerlo pues ya deben de tener un fuerte dolor de cabeza porque quieren hacerse rico con la lotería yo le he dicho a ustedes en más de mil veces o sea más de mil veces más de mil veces les he dicho que nadie se va a hacer rico con la lotería nadie usted puede hacerse rico con la con el loto pero con esto de la lotería usted no va a hacerse rico olvídese de eso así que muchos le apuestan mucho número lo ven se llevan de que se llevan de muchos que suben vídeos dando números seguros palés seguros y se van de boca se van de boca y después entonces la pasan feo esto lo preferible es lo preferible es usted o sea esto es más verlo como un hobby y aún como joven también se gasta mucho dinero así que el tómalo con calma con moderación si usted no puede jugar no juegue no juegue muchos buscan prestado para jugar tienen hay unos chalitos ahorrados y los juegan tienen ahí unos chalitos paso medicina más o cosa para un por si acaso un neto y los juegan entonces no si usted si usted quiere probar la suerte un día pruébelo bien entonces en la biblioteca tenemos ahí en la biblioteca tenemos ahí también siete numeritos también en la biblioteca siete numeritos con más de 300 días cinco de ellos ya pasan del año cinco de ellos ya pasan del año y fíjense que pues el que más tiene es el 36 con 717 días lo que quiero decirle que si usted está jugando si usted está cayendo atrás al 23 en la en la real no comience como un loco a apostarle de mucho dinero porque si no sale pues entonces ya en los días próximos que quizás salga pues ya usted no va a poder seguir apostando y lo que va a hacer es conformarse con verlos con verlos salir y lamentarse mientras que si usted por ejemplo comienza aportándole una semana dos semanas tres semanas con poco dinero por decirle algo de 25 pesos señor yo te voy a un número por un mes completo 25 pesos le voy a le voy a vamos a verlo un número un solo número 30 por 25 30 por 25 miren usted si el número salió al final de mes usted no pierde porque 25 pesos 25 pesos si la banca te paga 70 pesos por uno son 1750 pesos usted va a apostar en un mes completo aportando de 25 pesos usted solamente va a gastar 750 pesos que puedes recuperarlo en cualquier momento pero hay muchas personas que comienzan que 200 que 500 que 200 que 100 cuando te suma todos esos días que está perdiendo de a 200 de a 500 de a 100 ya llevan miles de pesos apostados que aunque el número salga no se pueden recuperar si sale el número si no sale imagínense ya entonces fíjense ahí entonces si usted le cae atrás atrás un número comience con 25 pesos porque es un mes completo un mes completo después de ahí si puede aumentar a incluso fíjense que si multiplicamos esto por dos a usted le da dos meses completo y no pierde porque lo importante es no perder en dos meses usted pierde si sale al final del segundo mes usted ha perdido 2500 pesos y si salió pues se gana se gana se gana algo pero recupera lo lo perdido que es lo importante pero si en dos meses no salió el número no es lo mismo usted perder 1500 pesos que usted perder 12 mil pesos 20 mil pesos en dos meses no es lo mismo entiende y si usted probó la suerte una semana un mes y no salió pues suéltelo déjelo ahí un par de semanas que si está para usted cuando usted vuelva y lo retome pues el número puede salir bien es mi consejo jugar con inteligencia muchos se riegan porque como todo en la vida como todo en la vida hay muchos que andan detrás de 5000 pesos por un lado y del otro lado vemos a gente apostando 5000 pesos o sea lo que unos quieren ganarse otros los están apostando como todo en la vida unos quieren engordar otros quieren rebajar nunca nos conformamos con lo que Dios nos ha dado con lo que teníamos nunca nos conformamos entonces seguimos seguimos con la miren ahí lo de la loteca seguimos con la primera en la primera fíjense que ahí tenemos cinco numeritos que pasan ya de 300 o más días 0 4 53 54 57 y el 75 los 50 en la primera fíjense por ejemplo ese 75 en la New York tarde y en la primera pues ahí ya pasan de 300 días bien entonces los números vamos a ver ahora los números que tiene más tiempo sin salir en primera considerando todas estas loterías viejas incluyendo la primera día bien vamos a ver si tenemos aquí vamos a ver los que pasan de vamos a ver de 40 días vamos a ver los numeritos que pasan de 40 días sin salir en primera en ninguna de las loterías viejas ahí lo tienen ahí está amplio un poco amplio un poco para que lo vean mejor y ahí estamos 14 47 y el 95 14 47 y el 95 el que más el 47 con 69 días sin salir en primera y 13 días sin salir en ninguna o sea ni en segunda ni en tercera 69 69 días sin salir en primera 13 días sin salir ni en segunda ni en tercera el 47 le sigue el 40 el 14 con 48 días y el 95 con 46 días ahí lo pueden ver los tres numeritos con más de con más de 40 días que no salen en primera en ninguna de las loterías viejas eso por un lado por el otro lado tenemos vamos a ver por aquí las parejitas las parejitas de números donde es que la tengo me parece que por aquí si mal no recuerdo vamos a ver aquí me está trayendo no me está no me está no me está desplegando no me está mostrando perdón no me está mostrando lo de las parejitas a nivel derecho eso voy a tener que sequearlo y por aquí vamos a ver los números que tienen más tiempo sin salir en ninguna de las posiciones cuáles son los números con más tiempo sin salir en ninguna de las posiciones y ahí lo vemos ahí están 09, 14 y el 69 números con más tiempo sin salir en ninguna de las posiciones miren ese 69 hace 20 días que salió en primera y después de ahí no ha vuelto a salir en ni en segunda ni en tercera después que salió hace 20 días no ha vuelto a mostrar la cara el 69 los tres numeritos los tres numeritos con más tiempo sin salir en ninguna de las posiciones 09, 14 y el 69 concluimos ya no le quito más tiempo no le quito más tiempo concluimos con este cuadro ya muchos saben interpretarlo saben ya pero para los que no estos son los números que ayer en primera salieron aquí vamos a ver el tiempo que tenían sin salir en las loterías que salieron y el tiempo que tienen sin salir en las demás loterías por ejemplo para muestro un botón miren por ejemplo ese ese 70 70 ese 70 salió ayer en la vamos a ver 70 salió ayer en la real lo pueden ver ahí en amarillito tenía 149 días 149 días que no salía en la real el 70 salió ahí en la real pero donde tiene más tiempo es en la loteca lo pueden ver aquí con 366 días que no sale en la loteca en la primera tiene 248 días el 70 y le sigue aquí en la niñera palé con 159 días que no sale el 70 bien entonces así mismo pueden ver lo demás y hacer sus análisis bendiciones recuerden señores por favor dale like al video dejarnos sus comentarios que les parecen estas estadísticas a los nuevos y a los viejos pues un saludito y que más les gustaría ver y desde donde nos escuchan o nos miran si no está suscrito pues hágalo en este momento bendiciones suerte y mucha moderación ¿no?